Tener en la mira el negocio, o sea, en la medida de que se pierda y no sepa de qué manera lo que está emprendiendo en internet le contribuye al negocio es que está perdiendo el fuego. Siempre tiene que estar pensando en esta acción que voy ahora a emprender en digital. ¿Me contribuye a mi negocio? ¿De qué manera? ¿Me sirve para vender? ¿Para hablar? ¿Para impactar? ¿Para ahorrar? Da lo mismo, pero siempre tiene que estar relacionado con el negocio. Si estoy simplemente porque mi competidor directo está o porque mi mejor amigo me recomendó estar online porque está de moda, claramente no me va a servir. Hay mil formas de escuchar hoy día digitalmente hablando. Lo primero, si yo tengo una fanpage para mi pyme o si tengo un sitio web, una forma de escuchar es empezar a analizar la estadística de mi sitio web. ¿Quién me visita? ¿De dónde llega? ¿A través de qué palabra clave llegó a mi sitio? ¿Cuál es la página que más visita dentro de mi sitio? Y de esa manera ya tengo una fuente de información para saber qué es lo que le interesa a la gente de mi servicio, mis productos, de qué manera yo eventualmente puedo potenciar algunos aspectos. Y de la misma manera lo puedo hacer en redes sociales. Yo puedo estar escuchando en redes sociales qué es lo que se está diciendo de mi empresa, lo que se está diciendo de mi industria, por último. Y empezar en base a eso, recastar alguna información, algunos insights que me permiten justamente definir para qué quiero estar online. Yo creo que lo primero es tener una presencia en internet que puede traducirse en una fanpage o puede traducirse en un sitio web. Da lo mismo. Pero lo importante es que justamente una vez que yo tenga claro cuál es mi objetivo, yo, naturalmente, voy a tener claro qué es lo que tengo que hacer. Si mi objetivo es vender, lo que voy a buscar es justamente empezar a captar tráfico para que llegue a mi sitio web, para que ahí realice una compra. A lo mejor, si ya tengo un nivel de visita importante a mi sitio web, lo que voy a querer es mejorar la tasa de conversión, o sea, que el mayor porcentaje de visita compre en mi sitio web. Y a lo mejor lo que tengo que hacer en ese caso no es ir a buscar más gente que visite mi sitio, sino que optimizar esa visita y convertirla en una compra, o sea, en una venta, y por lo tanto, mejorar, por ejemplo, la usabilidad de mi sitio web, mejorar el diseño, mejorar el despliegue de la información, agilizar el proceso de compra, y de esa manera voy a lograr vender más. El miedo nunca lo van a perder. Lo importante es que el miedo no sea un freno para que ingresen a ese mundo digital. Yo creo que lo importante es que justamente se atrevan, sea solo o sea acompañado justamente con la asesoría de una agencia digital, por ejemplo, que justamente puede aconsejarlo, puede apoyarlo en todo ese proceso de iniciación digital, pero lo importante es que no deje de hacerlo, porque en realidad Internet es un mundo de oportunidades. A lo mejor el día de mañana una pyme que vende productos acá lo va a vender a Europa, a Asia, qué sé yo, y se está perdiendo esa oportunidad hoy día por el simple hecho de no atreverse. Entonces el mayor desafío es justamente que se atreva. No necesariamente necesita invertir millones de dólares, lo puede hacer de manera mucho más humilde, pero lo importante es que a medida que vaya dando cada uno de los pasos para ingresar a ese mundo digital, lo pueda medir y pueda ver de qué manera efectivamente ese paso que dio en el mundo digital le contribuyó a su negocio directamente.